El municipio de Atrixco busca pertenecer a la Red de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO, la cual en su concepto general pretende promover el aprendizaje durante toda la vida. Es por ello que como primer paso se conformó el comité para integrarse a dicho programa y fomentar la educación aun cuando se cambie la administración. Bueno, se trata de rescatar todas aquellas acciones que hace el ayuntamiento a través de los talleres que ofrece, de las capacitaciones y de cualquier congreso o talleres de teatro o de cultura de los que ellos proporcionen para que la sociedad se fortalezca. Entonces la UNESCO nos dice que cumpliendo tales requisitos que tienen que ver con salud pública, que tienen que ver con movilidad, que tienen que ver con seguridad, que tienen que ver con desarrollo social, todo a partir o en base al conocimiento, pues en ese sentido tendremos una mejor sociedad. La UNESCO, la lista de objetivos que sugiere, pues bueno, nos va pidiendo requisitos y la mayoría se cumple. Entonces hace ocho meses estamos como encaminándolo para que sí poder participar y en determinado momento sí, pues en el mejor de los casos tener esa certificación de ser una ciudad del aprendizaje. Se conformó el comité, ellos, el comité ciudadano, que se escogió un poco en relación a lo que ellos hacen. Muchos de ellos como que tienen una relación con el aprendizaje y pues la otra parte son autoridades. ¿Y por qué autoridades? Pues porque tienen la facilidad o la injerencia sobre las decisiones que se toman en el municipio. La UNESCO define una ciudad de aprendizaje como aquella que promueve el aprendizaje inclusivo desde la educación básica a la superior, revitaliza el aprendizaje en las familias y comunidades, extiende el uso de tecnologías modernas de aprendizaje y crea un empoderamiento del individuo, la cohesión social, la prosperidad económica y cultural y un desarrollo sostenible. En México solo hay un lugar, un municipio que se llama Santiago Nuevo León, que tiene esta certificación. Nosotros seríamos el primer municipio en el estado de Puebla, pero pues ya existe uno, seríamos quizás el segundo a nivel nacional. Y vale la pena destacar que en México son muy poquitos, incluso en Latinoamérica. Vemos que la red de ciudades del aprendizaje, o sea, las ciudades del aprendizaje donde más hay ciudades del aprendizaje, pues están en Asia, que traen una cultura del conocimiento un poquito más desarrollada. Se espera que en próximos meses se pueda otorgar el nombramiento y también impulsar así nuevos programas en beneficio de la comunidad atlixquense. Pues bueno, con lo que, por ejemplo, proporciona el Instituto de la Juventud es con los talleres de derechos humanos, con las capacitaciones a emprendedores, con algunas acciones de movilidad, como es cerrar la ciclovía y recuperar los espacios. Pues bueno, hay otras diferentes, ¿no? Como talleres de autoempleo, que se me ocurre mencionar a los talleres que la regiduría de desarrollo económico proporcionado, algunas capacitaciones, la escuela de familias, hogares en paz, se llama el programa. Y por así decirlo, también la biblioteca ofrece un taller de computación para adultos, que esto es uno de los puntos más, que a mi parecer es como más razonable, ¿no? O sea, buscan que aquí que la tecnología sea de conocimiento o de acceso a todas las edades. La UNESCO dice que esto es como una parte importante para fortalecer y para disminuir los problemas que vivimos actualmente, ¿no?